Dos días antes de inaugurar la muestra gráfica animal en Galería La Manográfica de Pátzcuaro, Michoacán, el artista sinaloense Mazatl ofreció una charla con los alumnos de la Facultad Popular de Bellas Artes en la ciudad de Morelia, en la que trató temas como las intervenciones en el espacio público y conciencia social. En dicho lugar, Mazatl afirmó que dentro de un mundo inundado por el trato comercial y la mercadotecnia, la expresión sin fines de lucro adquiere tintes políticos, pues se erige en una reivindicación de la expresión individual, a lo cual se agrega el componente de la incidencia social. En torno a esto último, Mazatl relató sus experiencias de viaje en las montañas de Honduras, región en la que junto a la también artista Kiljoy, visitó seis comunidades del pueblo Lenka para hacer intervenciones gráficas en la calle. Durante este tiempo se desplazó por comunidades donde se desarrolla una lucha por la defensa del territorio y los ríos, ya que existe un proyecto internacional con el que se pretende sacar provecho de los recursos naturales a costa de la flora, la fauna y la vida de las propias comunidades. En estos lugares, refirió que pudieron darse cuenta de la importancia que tiene el trabajo en el espacio público, del mismo modo, refirieron que les fue posible ver de cerca la gravedad y tensión que se vive en la región, ya que las localidades están divididas en pro y a favor del proyecto. Por otra parte, refirió que al usar la imagen de animales resulta, además de la crítica a la devastación ambiental, también en una metáfora de lo que viven muchos grupos sociales que se ven vulnerados por razones económicas y políticas, finalizó.